Música 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 Señor Dios Hijo único Néstor Cristo Señor mío, es parte de Dios Hijo de Padre, que quitas los pecados del mundo En piedad de nosotros Tú que quitas los pecados del mundo En piedad de nuestras súplicas Tú que reinas con el Padre En piedad de nosotros 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!